Chau, 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 chau. Familia, muchas bendiciones. De esta manera arranca este tu espacio. Mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra... Oye, un tema de verdad, de verdad, de caché, caché, caché. Y te lo voy a decir una vez para que no te pongas de que a pensar. ¿Y qué es lo que vas a decir? No, te lo voy a decir una vez. Sigue esperando, sigue esperando, que ya lo estoy pensando. ¿Cómo es que te lo voy a decir para que vaya analizando? Familia, hoy vamos a estar hablando de la fe, del enfoque y de la fuerza. Pero, ¿cómo lo puedo decir, producción? Esa producción siempre está ahí. Familia, arranca este tu espacio. El giroscopio. ¡Oh! Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Familia! ¡Uy! ¡Esa muchacha! ¡Me la devuelve! ¡Me la devuelve! ¡Devuélvela! ¡Devuélvela! ¡Si no va a aplaudir! ¡Oh! ¡Así no! ¡Así no! ¡La devuelven si no va a aplaudir! ¡Aquí sí! ¡Familia, muchas bendiciones! ¡Qué bonito, qué bonito que estás ahí! Nosotros estamos aquí felices porque Papá Dios permite una oportunidad más para nosotros poder hablar de esas bendiciones que Él ha permitido en nuestras vidas y que yo sé que así como Dios nos bendice, tenemos la oportunidad de seguir bendiciendo más personas con las bendiciones que hemos recibido. Por eso este muchacho y este muchacho entraron al Evangelio flaco y están más gorditos. Yo no sé qué está pasando con este muchacho, pero él estaba más flaco. ¡Ya tú sabes! ¡Familia, muchas bendiciones! ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¡Mir hermanito! ¡Mir príncipe! ¡Mi hermano! ¡Así doble la mano ahí! ¿Cómo va todo? ¿Todo chévere? Muy bien. ¡Familia, aunque nos vean contentos, aunque nos vean relax, no estamos relax, no estamos cansados. ¡Estamos cansadísimos! ¡Estamos cansados! ¡Familia, gracias a Papá Dios porque nos da la fuerza para nosotros dar de lo que Él nos ha dado a nosotros, bendito sea Dios. Y qué bonito nosotros poder expresar esto a través del tema de hoy, un tema muy atinado en la vida de un cristiano. Nosotros hablar de esa fe, hablar de ese enfoque y sobre todo de esa fuerza. Lo dijimos en ese orden, pero ¿la fuerza quién la da? A ver si yo. No. ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo, papá, el Espíritu Santo. ¿Quién da la fuerza para nosotros poder enfocarnos? Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a enfocar en lo que nos toca. Entonces, si no estamos enfocados en lo que nos toca, no vamos a realizar esas obras que dan el resultado de lo que es la fe que nosotros tenemos. La fe sin obra es una fe, muerte. Entonces, ahí te lo asuntico. Espíritu Santo primero para poder mantenerlo enfocado y después de ese enfoque, proclamar esa fe que nosotros vivimos. ¿Ustedes entendieron lo que se dijo? No, no, no. Ahora yo me pregunto, ¿qué vamos a decir si tú lo has dicho? Lo has contestado. ¡Qué difícil! No, no, no. Temazo. El de hoy es un temazo, un temazo, un temazo. Pero entonces, ahí vamos a hablar de un personaje en la Biblia que llevó ese flow. Este personaje, Nehemiah, ¿verdad? Nehemiah, Nehemiah. Nehemiah estaba muy, muy enfocado en la obra de Dios, en lo que Dios tenía para él. Y aunque, según nos cuentan las escrituras, me encanta un poco porque a Nehemiah le decían que dejara de construir, le mandaron carta y él le dijo, no, yo no voy para allá, yo estoy enfocado en lo que Dios ha puesto. No puedo dejar lo que Dios me ha dado. Y se mantuvo enfocado hasta que pudo, en 52 días, lograr lo que ya tenía. Lo que ya el Señor tenía pautado para él. Entonces, que el enfoque, yo mientras leía de que el enfoque, es siempre tener la mirada en Dios. La mirada en Cristo. Eso también me hizo recordar aquel episodio de Pedro, que cuando caminó sobre el agua, el problema de Pedro fue que quitó la mirada de Jesús. O sea, estaba enfocado y cuando dio cuenta, que estaba haciendo algo sobrenatural, que es caminar sobre el agua. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la cosa sobrenatural, en el espíritu, en las cosas de Dios, cuando quitamos la visión en Jesús, nos hundimos. Se pierde el enfoque. No, no hay que hablarlo, brother. Eso, tanto, ¿qué le tocó hacer a Nehemiah? Un punto. ¿Qué le tocó hacer? ¿Qué fue lo que él hizo en esos 52 días? Estaba construyendo una, ¿cómo se llama? Una... Te hice la pregunta de qué estaba construyendo, qué era lo que estaba haciendo. Todos sabemos que papá Dios, a cada uno de nosotros nos ha confiado una misión. Todos, todos. Él tiene una contigo, una contigo. Pero mientras más nos vamos comprometiendo con Dios, papá Dios va sumando misiones. Va sumando misiones. Sí, sí, claro. Claro, eso es verdad. Te ponías para pensar, cálido, cuando tú comenzaste la misión, antes de cantar, ¿qué hacía? Siempre has cantado. Y te has llevado a evangelizar. No, no, así mismo, evangelizar, muchas veces, pero fue sumando cosas, fue sumando cosas. Y eso Dios lo va realizando mientras más él ve un enfoque en tu vida de cristiano, en tu llamado. Él va poniendo más cosas. Ah, espérate, pero si yo le confié esto y mira cómo va, vamos a ponerle... Entonces, es por eso, es por eso que justamente en la fe no muchos, no muchos se enfocan en lo que corresponde. Por eso es que algunos, tú nos ves voceando y gritando, Señor, la peor es batalla, se la ponía tu mejor es guerrero, pero busca otra gente también. Porque la palabra no se equivoca, o sea, la mies es mucha, pero somos pocos. Lo que hemos decidido arrancar por ahí, enfocarnos en ese llamado, en esa misión. Y el Señor, con este personaje de la Biblia, Nehemias, ahí el Señor nos dice, ah, hubo una construcción, hubo un llamado para construir, pero hubieron muchas ofertas, hubieron muchas ofertas para desviar esa construcción. Hubieron muchos llamados, muchas cositas por aquí, guay, suelta eso. Ese llamado de personas grandes, de poder, guay, suelta eso, vamos a poner... Tú me entiendes, pero el chamaquito estaba enfocado. Y necesito que entendamos eso, que Papá Dios nos llama a una misión, y esa misión no se hace de la noche a la mañana, no es de un día, no es de un día. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta y bien claro es que hay una misión, y dentro de esta misión cuando decidimos arrancar, vienen las distracciones, vienen las tentaciones, vienen las piedras en el camino, piedras de tropiezo para que nosotros podamos salir y no aflote, salir fuera de ese caminito que nos va a llevar a esa misión que corresponde llevar. Así que hoy tenemos este tema, donde Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos de mantenernos enfocados, debemos de pedir la fuerza del Espíritu Santo, pero más que nada, realizar esa obra, esa obra, y esa obra solamente se hace con fe, creyéndole a Él. ¿Verdad? Yo soy testigo de eso. Yo trabajo con los jóvenes, y la persona que es encargada de liturgia, entró a la vida religiosa, y el padre me puso un mensaje, y le dije, mira, Brian, la encargada de liturgia se fue para que tú apoyes a la iglesia de Patricio. El padre, pero mire, que yo no sé de liturgia, pero si usted cree que yo lo puedo hacer, es que esa respuesta, oíste, esa respuesta no le iba a dar a otro. ¿Tú me está entendiendo? O sea, esa respuesta de, yo no sé, pero voy, no le iba a dar a otro. Y eso pasó con muchas de las personas en la Sagrada Escritura. El Señor los envió, bueno, a la Virgen María, pero te la pongo de ejemplo, Señor, pero yo no conozco varón, pero sí, el ángel, y bueno, como dice la palabra, hágase en mí, según tus palabras, quítale clava del Señor. ¿Tú me entiendes? O sea, de una vez se puso a disposición, y eso pasa, él no se lo iba a preguntar a nadie, se lo iba a preguntar a ti, y no era que él, guau, alma flaquito, no. Eso viene de Dios. El mismo Dios le dijo, hey, fulano, fulano le he indicado, aunque tú en un momento, pero, 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 pero padre, pero padre, bárbaro, usted sabe que yo por dinero a los jóvenes, los retiro, yo no danzo y dirijo también, padre, me vas a poner a leer. Y en un momento dijiste, pero está bien, usted me dice, o sea, edúqueme, usted me educa. Y realmente, es muy de Dios, porque a partir de eso, el viernes siguiente, en una parroquia vecina, se abrió un taller de liturgia, y yo que no sé de liturgia, mira como Dios, me permitió ese taller, que se va a dar los viernes a las seis. Así es. Entonces, mira, el Señor, pues, nos da la misión, y nos ayuda a mantenernos, pues, enfocados, y nos da la preparación, porque dice, bueno, padre, usted primero tiene que sentarse conmigo, y dame un taller intensivo de liturgia, porque el deseo lo tengo, porque hay que hacer un trabajo bien. Yo creo que no soy la persona para eso. Pero mira, en la parroquia de paz y bien, un taller de liturgia lo viernes. Entonces ya, pues, entonces ahora puedo prepararme para brindar un buen servicio. Familia, Dios se las trae, Dios se las trae. Mira, a papá Dios, lo que le gusta es ese asuntico, que nosotros, le digamos que sí, porque es que él, él no necesita de nosotros, pero nosotros, nosotros necesitamos de él, pero a él le gusta que nosotros, de verdad, podamos saber que necesitamos de él, podamos entender eso. Fulano, vamos para allá, y que Andrés le diga, vamos. Para allá. Vamos. Papá Dios se vuelve loco con eso, y es por eso que, que en, en la poca fe de nosotros, vienen esas dudas. Pero yo no sé de liturgia, ¿verdad? Yo no sé de liturgia, el martes, el miércoles, el jueves, ¡pá! Viene curso de liturgia, especialmente para ti. Así es Dios, bro. Es verdad, es verdad. Así es Dios, así es Dios. Entonces, ¿cómo? Mira, oigan esto, oigan esto, oigan esto. A mí no me gusta como tú predicas, ni como tú predicas tampoco. ¿En serio? Ni como yo predico, me gusta. Entonces, que nosotros le dijimos sí al Señor, y Él pone las herramientas necesarias, porque tú crees que eres tú que hablas, porque tú crees que eres tú que hablas, o yo creo que soy yo que hablo, nada que vea manito. Cuando damos apertura al Espíritu Santo, Él es quien acciona a través de nosotros. Es así. Es un simple sí lo que se necesita, para que el Papá Dios haga la voluntad, de Él mismo, para que Él se glorifique a través de nosotros. Y de algo yo estoy convencido, con el tema de la prédica, que a veces, ayer invitamos a un chico, con lo de un tema, digo yo, ay Dios mío, qué malo está haciendo, ¿de qué está hablando? Después de la prédica, se me acerca un joven, Brian, mira qué palabra me dijo, que tú me gustó, y el Señor, que el Señor también ha dado. ¿Qué tú crees, que el muchacho me lo ha dado, porque el muchacho me lo ha dicho, a mí, a mí, no, pero fue a ti, que dudaste, que dudaste, que vamos a ir a hacer. Ay Dios mío, Señor, tanto que le insistimos, y después viene alguien y me lo dice, mira como Dios se las trae, es muy, si uno está abierto a la gracia, y uno se abre a la fe, se da cuenta de que, somos trabajadores para el Señor, y la obra final, la sigue haciendo él. Amelia, nosotros tenemos que enfocarnos. Vamos a una pequeñita pausa, y el retorno, volvemos con más, en este tu espacio, El Girocopio, este tema está buenísimo, no te despegues, no te despegues del televisor, volvemos con más, en este tu espacio, nuestro espacio, El Girocopio. El Girocopio, El Girocopio, lleno de un plazo, ya vamos allá, vamos allá, ey, 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 ey. Amiga, tienes que aplaudir bien, que te veo haciendo así, mímica, no estamos en mímica, bien. Familia, muchas bendiciones, que bueno, si sintonizaste ahora, estamos tratando de, fe, enfoque y fuerza. Fe, enfoque y fuerza. Esta, tres herramientas, de estos tres punticos, que a nosotros como cristianos, nos van a ayudar a nosotros, a ser la voluntad de Papá Dios, como manda y debe de ser. Pues sí, ahorita hablábamos de ese sí, que a Papá Dios le gusta, a Papá Dios le gusta eso, y después que nosotros damos ese sí, es que llegan estas tres herramientas, estos tres puntos, donde viene el enfoque, a ese sí que nosotros dijimos, para poder cumplir, y llevar a cabo, lo que le dijimos a Dios que sí, cuando le dijimos, amén, 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 y yo lo digo justamente en la, en el remit de la canción de amén, esta, la palabra amén, tiene un significado profundo, nosotros le dijimos, le dijimos a él, que así sea señor, que así sea lo que tú me estás mandando, esto lleva muchas cosas, tú me entiendes, entonces, el día que yo le dije, señor, ha predicado, ¿por qué me llamaste? Vamos allá, hay días que no se duerme, hay días que van a salir loquitos, hacerte preguntita, boicoteo, porque ahora están manso los muchachos, verdad, ahora en la iglesia están manso, antes no, antes llegaban unos desafinados a los grupos, porque, sí, mira, te quitaban la mano, aparecen todavía acá, dale la bulla, una locura, hermano, chamaquitos que van a la iglesia, enamorados, porque un pana, que sé yo, que entonces, a veces para llamar la atención, hacen cosas que no se deben, entonces uno, quizá empezando, quizá uno va, flojito de oración, que puede darse, que llega a la misión, por eso hablamos del enfoque, por eso hablamos del enfoque, la predica es el sábado, pero entonces, yo mismo dije, no, el miércoles, yo me voy a sentar a orar, y a preparar la predica, el jueves, hago esto, y el viernes, y el sábado estoy ready, ah, pero el miércoles viene, y te hacen una llamada, el viernes, el jueves, del trabajo, te ponen a salvo en la noche, pero el viernes, ah, chachá, y el padre te dice, que tú vas a ser encargado de la lituria, esto dice el pregador, entonces el sábado, cuando tú llegas, llega medio flojito, porque no te enfocaste, en lo que tocaba, y llegan a esta prueba, de qué tú estás hablando, que es lo que, y se pierde el hilo del asunto, y no llegamos, de verdad, a concluir, con esa, con esa fe, que se ve en la obra, que debemos de realizar, bien, mira, ahora que tú dices, bien, tú estabas predicando, la semana pasada, en una parroquia, yo, yo lo que no recuerdo, bien la parroquia, pero el tema, que hablaba de saqueo, y yo no estaba, pero alguien, que tenemos en común, estábamos hablando, y le salta la mamá, a ella, wow, saqueo, y de qué ella habla, no, que cándido predicó aquí, de qué hablo cándido, y la señora le dijo, de punto a punto, de todas las cosas, que tú hablas, y yo dije, esa fue una predica, que llegó, porque ella tuvo claro, quién era saqueo, y como él se le explicó, cómo era saqueo, y le hice una pregunta, de cuántas veces, en qué momento, tuviste tu recuerda, que te subiste a una mata, de guayaba, una mata de esto, la señora, lo disfrutaba, lo disfrutaba, como Dios, usó a cándido, en ese momento, pero él sí, cuando tú le das al señor, él pone el talento, y un talento, que tú no lo ves, porque cándido está aquí, y no sabía eso, o sea, que él sí, es el que hace, que el mundo pueda cambiar, bendito sea Dios, eso es así mismo, familia, así que enfocado, yo, yo, yo nunca hubiese ido a esa parroquia, yo soy de él, no he publicado justamente, esa, mira, eso fue la semana pasada, todavía esa actividad, no la he publicado, tengo, como seis actividades, que no hemos publicado, así que tranquilo, hay manso, manso, eso va, pero, pero sí, ya me acuerdo, fue, fue una experiencia, muy bonita, fue algo muy peculiar, que viví en esa parroquia, porque, creo que el enfoque, de los sacerdotes, que coordinan ahí, es clave, porque, ellos están de fiestas patronales, después que pasa, como son las patronales, en toda la parroquia, la mesa y después, una actividad, no, él hace la actividad, antes de la eucaristía, yo eso no lo había vivido, nunca en mi vida, no, la eucaristía, son a las seis de la tarde, entonces, la actividad, la predica, el concierto, es a las cinco de la tarde, y yo le dije al padre, padre, y es verdad que hay gente, a las cinco de la tarde, padre, usted está seguro, que sí, que venga, familia, eso estaba lleno de gente, yo de verdad, en mi vida, hubiese, una parroquia, un día de semana, a las cinco de la tarde, llena de gente, o sea, yo no, en mi vida, lo hubiese visto, de verdad, felicidades a todos los sacerdotes, que, que forman parte de esa comunidad, me reservo los nombres, porque ellos, como los conozco, sé que no, no son de payoleo y cosas, pero, excelente misión, la que realizan, de verdad, casi lo digo el nombre, sigan ahí, entonces, nada, al final, el sí, es que, hace que el mundo pueda cambiar, ahorita, Cándido hacía énfasis, en la Virgen, y como dice Papa Francisco, que el sí de la Virgen, hizo que el mundo cambiara, la historia cambiara, porque, por el sí de la Virgen, vino el Salvador, esa misión, de yo voy a hacer, ponerme a la voluntad de Dios, la Virgen no sabía, no conocía a Varón, no sabía, cómo iba a comenzar esa misión, y que fue lo primero que ella hizo, que desde que recibió la misión, se puso en camino, fue donde su tía Isabel, ya sabemos, desde aquel momento del saludo, o sea, que ella, se puso en camino, Isabel era tía de María, no, prima, prima, es para que sepan familia, no, chévere, chévere, es para que sepan familia, que a cualquiera, se le muere un tío, familia, muy importante, o sea, esto que estoy haciendo, es para nosotros crecer, para nosotros crecer, no es, porque a veces, mira, te dije lo de una predica, en un momento, que puede aparecer un loquito, puede aparecer un loquito, en flow, boicoteo, que puede hacer daño, entonces, es muy importante nosotros saber, qué estamos diciendo, qué estamos diciendo, por eso es el enfoque, no perdamos el enfoque, de las cosas que vamos, diciendo, que papá Dios nos mandó a decir, que papá Dios nos mandó a decir, a mí, es la voz de la experiencia, que te hablas, yo no lo estoy diciendo, para rimar, yo lo estoy diciendo, por familia, es de todo que pasa, es de todo que pasa, wey, oye, oye, oye lo que me pasó una vez, en una predica, oye, 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 exacto, exacto, o sea, un sin número, no, pero eso, eso no es nada, un día estamos nosotros, en el carrizo, hace muchos años atrás, y llegábamos, cantábamos, llegamos al momento de oración, fue ahí está todo el mundo, con los ojos cerrados, y un viaje de carajitos, ahí va, y ellos mirando a todo el mundo, con los ojos cerrados, llorando, empieza una carajita, que brille la luna, que brille el sol, que brille la calma, de tu señor, todos los carajitos que estaban, le hice en el coro, le hice en el coro, oye, pero lo que ustedes, esa es la mara, ustedes no se imaginan, los papás de los carajitos, como se pusieron, mira muchachos, los papás que estaban atrás, empezaban a agarrar los carajitos, y a llevárselos para atrás, pero muertos de las risas, y yo ahí, yo digo, así no señores, familia, no podemos perder el enfoque, y hablamos de la fuerza, dentro de esto, por eso es que hay que pedir, el Espíritu Santo, porque si nosotros, también nos sumamos, si nosotros nos sumamos, y perdemos el enfoque, no perdemos la fuerza, que debemos de tener, en momentos, cuando somos probados, cuando somos tentados, hay problemas, ya San Pablo lo dijo, en la carta a Tesalonicenses, que no nos cansemos, de pedir el Espíritu Santo, porque no mantiene, en el enfoque, y si algo, tenemos nosotros claro, ahora, que estamos en septiembre, en vez de la Biblia, es que todos los personajes, de la Biblia, tenían asistencia, del Espíritu Santo, y eso ayuda, a mantener a uno, enfocado, en la, en lo que es, el camino de Dios, en lo que es la misión, y a veces uno, no entiende, de por qué el Señor, me está pidiendo esto, o no tiene quizá, la capacidad, o la preparación adecuada, y el Señor dice, solamente yo quiero el sí tuyo, yo te voy, a dar fuerza, yo te voy a, a mantenerte, en el camino, a veces, y ustedes también, trabajan con jóvenes, yo me pregunto, pero será que yo, estoy enfocando, nada más, las actividades lúdicas, porque ahí está, todos los jóvenes, pero si le invitan, vamos a Adoración al Santísimo, los jueves en la noche, 4, 5, 6, ah pero tenemos un viaje, eso está full de muchachos, pero a veces yo me cuestiono, señor, será que yo, no le estoy enfocando bien, a ellos, no le estoy guiando bien, porque, pero por qué, porque tú estás viendo muchos, porque por ejemplo, las actividades lúdicas, como tenemos, un viaje, para una playa, eso está full, no hay que darle formación, no hay que darle promoción, bien, tenemos Adoración al Santísimo, los jueves en la noche, y es muy bonito, y todo el que va le gusta, pero ahí van, quizás 4, 5, a veces 10, con cualquier pretexto, está nublado, ya no voy, pero si es un viaje, el clima no importa, entonces, yo a veces me pregunto, si es como que, el enfoque que uno le está dando, a estas actividades, es mayor, no hay que no han llevado militantes, a predicar para allá, son panas de hoy, de todo, es el asunto, familia, familia, da tristeza, quizás, para nosotros, lo que, en un momento, dimos un sí, nos vamos enfocados, damos chance, a la apertura, del Espíritu Santo, y sabemos, que va a pasar, nos cuesta ver, esas cosas, porque en un momento, estuvimos en esa edad, de ellos, y a esa edad, nosotros estábamos, viviendo la playa, viviendo el Santísimo, viviendo la Eucaristía, y viviendo todo, entonces, nos cuesta, nos cuesta más, verlo, porque nosotros, a esa edad, vuelvo y te repito, nosotros estábamos en toa, en toa, en la edad, nosotros estamos aquí ahora, por un momento, de nuestra vida, de cristiano, nosotros estábamos en toa, bailábamos, danzábamos, predicábamos, orábamos, hasta por una pausa, hasta por una pausa, hasta por una pausa, familia, que no se nos olvide este ching, vamos a una pausa, y al retorno lo volvemos con más, así que esto hay que ponerlo heavy, vamos allá, debe ser rápido, para volver una pausa, familia, ¿de qué hora que estamos hablando? En la pausa, hablamos de tantas cosas, que antes de la pausa, él olvidó de qué hora que estábamos hablando, pero estamos ching, ¿de qué? Juego. Juego, el enfoque, el enfoque, el enfoque, ah bueno, el enfoque de los jóvenes, familia, que vemos, que vemos que los muchachitos, les gusta más el viaje, el viaje, entonces ahí está San Juan Bosco, ahí viene este santo, que a los muchachitos lo que les gusta es jugar, vamos a hablar de la palabra con el juego, entonces ahí está, pero tú eres maestro, tú eres maestro, nosotros los maestros, la clave del maestro bueno, y del maestro flojo, está en las estrategias que utiliza, para compartir sus conocimientos, si el maestro es duro, es porque usa la estrategia que sea, cuando yo daba clases, yo rapeaba, para decirte la tabla, tú me entiendes, y 8x8, tú me entiendes, y todo el mundo, y 74, tú me entiendes, entonces 6x6, 36, buscaba una estrategia, para que la gente le pueda llegar, entonces cuando daban recreo, nadie quería recreo, querían quedarse hablando con uno, no profe, que se vaya todo el mundo, o sea, todo el mundo en recreo, y ellos se quedaban con uno, porque usamos unas estrategias, donde conectábamos con los muchachos, y se daba, entonces eso también, como coordinadores de pastoral juvenil, como coordinadores de grupos, de grupos de oración, tenemos que buscar la vuelta, buscar, que le está gustando a los muchachos, eso es lo que le gusta, vámonos por ahí, pero no dejemos de hablarle de Dios, no dejemos de hablarle de Dios, mira, yo estuve en Samaná, que esto para mí fue una locura, este asunto, entonces yo tampoco lo había vivido, en Samaná, en la terrena, mi hermanita Yuli, Paulino, un abrazo desde aquí, Yuli, Yuli me dice, hermano, tenemos una actividad para la playa, digo, no, vamos allá, que es lo que es, familia, hicieron tremendo concierto, tremenda, adoración, en la playa, wow, asunto bien, Jesús, sacramento, vaya, una locura, hermano, concierto, donde cantamos nosotros, cantamos un par de gente más, un asunto bien, y qué bonito era ver, la gente que fue a la playa, integrándose al momento de oración, entonces, se puede, hermano, buscar la estrategia necesaria para nosotros, hablar de Dios, para nosotros compartir el mensaje de vida, lo mismo, eso también me pasó hace poco, aquí en, por Arroyondo, mi hermano, tú soportas que podamos hacer una locura en la calle, digo, pero yo no voy a la iglesia, yo voy afuera, que paro, que es lo que tú te hablas, vamos allá, vamos allá, entonces, me llevan a predicar allá, y también la pasamos chévere, ¿por qué? por lo mismo, la gente que iba pasando, habían edificios al lado, y yo quiero que tú veas a la gente en la ventana, en la ventana, todo el mundo, mirando, integradas en el momento de oración desde su casa, entonces, hay que buscar la estrategia para que el mensaje llegue, yo lo que entiendo es que, Dios da los talentos, y tú lo que haces, que vas desarrollándolo poco a poco, y con lo que Dios te ha dado, con esa identidad, como hijo de Dios, es que tú vas evangelizando, mira, Dios, hay una frase, dentro de la Sagrada Escritura, que hay un versículo, que dice que Dios no nos da una carga, que no podamos llevar, ¿sí o no? Eso no está en la Biblia, ¿a dónde está eso? Algún santo lo ha dicho, pero en la Biblia no está, realmente no está, no, no, si no me gusta, si no me gusta, estamos en esto, hay una frase que dice, por eso dije frase, no versículo, entonces, hay una frase que dice, que Dios no nos da una carga, que no podamos llevar, y clave esto, ¿por qué? porque justamente, Dios no te va a poner a rapearte, ¿no me entiendes? Y a ti tampoco, pero él te va a poner a hacer cosas que tú sí puedes hacer, a hacer cosas que tú sí puedes hacer, mira, me he sentido chévere viendo tu crecimiento, desde que empezó a vivir la fe, me voy con la historia de ustedes, empezaron haciendo unos simples videos, para, alguien lo graba, incluyeron, fueron creciendo, al expandir, a buscar gente de otros países, para que hablen del evangelio, pero no se han quedado, hablando del evangelio, y ya, han buscado, ahora yo veo flow entrevista, ahora veo también, ediciones, ediciones diferentes, una transición, y una cosa, para compartir los videitos, y han ido evolucionando, han ido buscando estrategias, para que, no solamente se queden, las personas viendo un simple video, pa, estático, ahora hay unos movimientos, ahora hay una pregunta, ahora ya tenemos unos microfonitos, ahora venimos dando brinquitos, desde allá, ¿tú me entiendes? Entonces, se puede, se puede ir buscando las estrategias, para que el mensaje llegue, entonces, lo mismo pasa en tu parroquia, brother, ustedes tienen, para mí, el grupo más activo, que tengo el chance, he tenido el chance, de ir a comer paquete, no me invitan a predicar, no me invitan a comer, parece que te gusta comer paquete, yo no sé, no, no, familia, tuve el chance de compartir con ellos, en una predica, en una predica, un momentito bien, bien bonito, bien ápero, porque, fue algo al mediodía, 11 de la mañana, por ahí, ¿verdad? familia, y ver, más de 30 jóvenes, en una parroquia, muy ápero, que ahora estamos viendo 30, estamos viendo 40, en un retiro, ¿de verdad? ok, tú sabes, pero, pero ver, esos jóvenes, a esa hora del día, orando, para mí, eso fue una locura, de verdad, felicidades, no dejen de orar, no dejen de buscar las estrategias, para que, nuestros muchachos, se sigan encontrando con Dios, y ver que, que la gran mayoría de esos muchachos, están comprometidos, que estamos danzando, que estamos cantando, que bailamos, que hacemos coreografía, que hacemos challenge, tú sabes, eso, eso es, algo bonito, de verdad, felicidades, bendito sea Dios por eso, gloria a Dios por eso, y no solo eso, no dejen de orar, no dejen de orar, porque así mismo, como, para poder mantener, nos están diciendo, que nos enfoquemos, es porque, mientras más, frutos estemos dando, más al enemigo, eso le va a desagradar, a desagradar, por eso van a venir más pruebas, van a venir más tentaciones, van a venir, el enemigo va a buscar, más estrategias, que las nuestras, para sacar a los muchachos, de la comunidad, del enfoque, por eso, incluso dice que, que como que el enemigo, como león, crujiente, como león, crujiente, anda a gustarlo, si pero hay, hay otra palabra, donde también hace mención, de como que ellos son más, más vivos que nosotros, tú sabes, manso como la paloma, y astuto como serpiente, bueno también, la serpiente, que es la representación, justamente del enemigo, en el Edén, entonces, también, también papá Dios, nos está mandando, a que seamos astutos, que seamos astutos, que busquemos la vuelta, de un convencimiento positivo, positivo, la serpiente convenció a Eva, para hacer lo malo, tú sabes, pero entonces, nosotros también, ser astutos, y buscar, las herramientas necesarias, para que el muchacho, esté en la cosa buena, pero, ese asuntito del enfoque, no se puede perder, esa que del arte, mira, yo recuerdo, como ahora, en aquel momento, que Cándido me llama, para pertenecer aquí, a Televida, él me llama, y me dice, mira bro, estaba orando, y el señor, te me puso el corazón, para esto, bendito Dios, yo agarre el teléfono, y dice así, y le dije, cuenta conmigo, y después, le dije que sí, o sea, yo entré, y dije que sí, pero, que sabía yo, tanto de programa, y eso, tú sabes, yo lo que siempre he tenido, es el amor, disponible, el amor al servicio, el amor a la entrega, y no solo aquí, de una cámara, sino detrás de la cámara, no importa donde sea, tal cual, que no hay un servicio, de que pertenece, de que esto, o sea, pero, él sí te da posición, pero, no es a ti, que tienen que verte, que vean a Jesús, cuando yo le dije, que sí, yo dije, guau, señor pondrá la gracia, y vea, ya tenemos aquí, cuantos años, tengo unos años, guillado de loco, y vamos por más, en mi caso se da, que es que, yo he experimentado, el amor de Dios, tan de cerca, lo he sentido, el amor, lo he visto, en tantas personas, no sé si saben, pero de así manera, pero yo soy sobreviviente, de cáncer, y en ese, en ese episodio, de mi vida, yo, experimenté, un amor de Dios, tan vivo, que lo único que puedo, tratar de devolver, lo que él ha hecho conmigo, porque él, sí me ha mostrado, que me ama, me ha mostrado, que su amor, está conmigo, y que soy importante para él, y es lo que yo quiero, mostrarle a los muchachos, con los que yo hablo, de que, no solamente creo en Dios, porque lo dice la Biblia, o porque mi mamá me enseñó, yo creo en Dios, porque lo experimenté, de verdad, experimenté ese amor, y yo creo que tú, conozca lo bueno que es, servir a Dios, estar en el camino de Dios, que no es un Dios, aburrido, no es un Dios estático, es un Dios que, tú lo puedes involucrar, en tu vida, en el rap, tú lo puedes involucrar, en la danza, tú lo puedes involucrar, en el teatro, tú lo puedes involucrar, en la fiesta, porque, tú puedes ser feliz, y eres plenamente feliz, cuando estás en los caminos de Dios, entonces, por eso, cuando también a mí me hablaron, yo al principio me negué, y puse, ay Dios mío, señor, esto no es lo que, nosotros queremos trabajar, y, pero decidí animarme, y decir, sí señor, yo voy a contar, cuento con tu apoyo, con tu gracia, y en el camino, pues, tú nos vas a ir dando, el entendimiento, la fuerza, la herramienta, para mantenernos enfocados, eso pasó con todos los discípulos, o sea, ninguno de ellos, sabían lo que iban a hacer, yo lo quiero, yo lo quiero un asesino, señor, a mí es que tú me estás llamando, si ven, que en el camino, el asunto se va a cambiar, yo lo que soy, un pecador de hombre, hasta que lo bajas de ahí, tú me contendrías, un pecador de hombre, no, yo lo que soy, un simple pecador, señor, tranquilo, ven, que te voy a, te voy a enseñar, cómo pescar hombres, entonces, papá Dios, con, desde tu realidad, desde tu realidad, desde mi realidad, nos llama, nos llama, y en este llamado, hay un compromiso, hay un compromiso, que tenemos que cumplir, ahora, en el, en el proceso de cumplimiento de esto, tiene que haber un enfoque, tenemos que saber, que, que la fuerza, para nosotros continuar, porque van a haber momentos, donde no vamos a poder, porque esto no se hace, de un día para otro, ni con nuestras fuerzas, ni con nuestras fuerzas tampoco, por eso tenemos, por eso la, la presencia del Espíritu Santo, dentro de todo eso, es vital, para poder lograr entonces, esa obra, esa obra que se da mediante la fe, la fe sin obra, es una fe muerta, caída, caída del cielo, si, si tú eres de los que estás sentado, solamente en la iglesia, recibiendo, 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 y, y no hay obra, de eso que tú estás recibiendo, hay problema, hay problema, hay problema, y no te lo mando a decir, con nadie, míralo como que Dios, que te está hablando, porque el mismo, cuando, cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos hacernos cristianos, hacernos llamar cristianos, es porque hemos decidido imitar a Cristo, entonces, Cristo no estaba en la iglesia sentado, Cristo estaba afuera, tuvo el tiempo, literalmente, tuvo el tiempo, tuvo el tiempo, fue un callejero, fue para allá, tuvo el tiempo, manique, entonces, ese asuntico, esto hay que vivirlo, esto hay que vivirlo, esto hay que vivirlo, no es simplemente, ir al templo, a recibir, a recibir, a recibir, hay que salir para afuera, obligado, salir para afuera, salir para afuera, no salir para dentro, como dice, en la escuela, de evangelización, Juan Pablo II, que, evangelizando, se aprende, o sea, evangelizando, se aprende, evangelizando, bailando, se aprende, bailando, y que tú no puedes agarrar, como un cerro, comer, comer, en la escuela, ¿usted sabe por qué, se está diciendo eso? Porque, otra pieza clave, para que este asunto, se dé en bacanería, es la formación, es la formación, si nosotros no nos formamos, hay problemas también, lamentable el caso, mira, la eucaristía, es la fuente de nosotros, pero, para nosotros, poder entender, la eucaristía, la gracia, que papá Dios nos dejó, tenemos, que formarnos, tenemos que formarnos, un niño no va a entender, eh, que te digo, una ecuación, porque ellos están en el proceso, de suma y resta, pero, para poder entender, más adelante, una ecuación, tiene que pasar un proceso, y es por eso, que es muy importante, en la vida de un cristiano, la formación, ahí está la escuela, de evangelización, está la escuela, de formación, la renovación, carismática, está dando curso, en todos los lados, hay formación, la universidad católica, formémonos, formémonos, hace un ratito, hoy, pasaron dos cosas aquí, hablamos justamente, de la frase, el supuesto versículo, de que Dios, nos da una carga, que no podamos llevar, eso, en un proceso, el que está formado, va a decir, hey, hay un error, hay un error, la tía de Isabel, tú me entiendes, exacto, exacto, tú me entiendes, entonces, son detallitos, que nosotros, mediante, a lo que hemos, vivido, en este proceso, de camino, necesitamos, y es siempre formarnos, mantenernos siempre, por eso, nos mandan, escudriñar siempre la palabra, escudriñarla, no leerla solamente, escudriñarla, y tenemos que quedarnos, con un versículo, una semana, trabajándolo, vamos allá, ¿sabe por qué? Porque todos los días, papá Dios te va a decir, algo distinto, de eso mismo que estás leyendo, familia, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te alabamos Jesús, bendecimos tu nombre, bendito sea tu nombre, adorado seas por siempre, bendito sea tu gracia, bendito sea tu gracia, adorado seas por siempre, Jesús, nos presentamos cada uno de nosotros, siga dando la gracia de estar enfocado, sigue desregalándonos el don de la fe, pero especialmente tu Espíritu, para poder mantenernos, en el llamado que tú nos has regalado a todos nosotros, te presentamos a cada uno de aquellas personas, que están viendo este programa, especialmente los que están en los hospitales, o los que lo están viendo en familia, que no pierdan el enfoque en Jesús, que no pierdan la fe, que el Señor les ha regalado a través de los años, te presentamos a Ricardo, te presentamos a Adrián, te presentamos a cada uno de las familias militantes, a los 118 con Cristo, a los de vivir la fe, para que ninguno podamos la fe, y tampoco el enfoque, que tú nos has regalado, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, presentarte bendito Dios, cada uno de los planes y proyectos, que tú nos has confiado a nosotros, ponerlo en tus manos Jesús amado, para que tú, mediante tu Espíritu Santo, puedas dirigirnos, puedas guiarnos, guiar nuestros pasos, para de esta manera nosotros, lograr, esta misión, que nos has colocado, en nuestras manos Jesús, mira nuestras vidas, mira nuestros corazones Jesús, y danos la gracia, bendito Dios, de ser reflejo de tu amor, de ese amor que Brian hablaba, que podamos, ser reflejo de ese amor inagotable, de ese amor que, que nos juzga, que nos rechaza, de ese amor que abraza, ayúdanos bendito Dios, todo esto Jesús amado, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir, bendito Dios, bajo la intercesión, de nuestra madre María, a ti, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, nos cubrimos con tu sangre, recibimos tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, familia, de mí está bueno, de mí está bueno, 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 familia, hasta aquí, yo sé que ustedes quieren más, pero, pero, televisión, el tiempo corto, como dicen por ahí, familia, muchas bendiciones, gracias a todo el equipo de producción, a nuestros camarógrafos, los ingenieros de tramoya, que están por ahí, esas gentes son durísimas, familia, muchas bendiciones, gracias a ti, que estás en tu casita, y formas parte de la familia, un abrazo, hasta aquí el Girocopio, oh, con temas de interés, para usted y para usted, palabras de vida, que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos, al Girocopio, 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 Girocrifo, Giroohl, Gracias por ver el video.